hola que tal todos estamos en el nuevo capítulo de yoshi Wally War estamos con ellos dale aquí, saludad a mi hola después del nivel del mal si que nos amarró dos días y el, estás eligiendo al yoshi de la Wii es bien blanquito con su corbata, enseña tu corbata enseña tu corbata a hombre bien vestido ya lo venimos de aquí y vamos a contar que en el mundo, como se llama este mundo? isla de los remiendos? ok, isla de los remiendos es la de acá no? entonces esta es la? no, no, esta esta es la que estamos yendo, esta es la isla de los remiendos porque ahora este es el mundo 3, no tiene nombre no tiene nombre el mundo 3, pero bueno se ve claramente que es algo, o sea, es medio raro parece que hay un platitos, pero es un... yoshi contra las galletas ok, vamos a ir primero un jugador 3-1 el primer mal el maldito puche que eso lo gobernamos si, en la otra vez lo gobernamos y lo quitamos, no sirve de nada jalarlo me gusta, me gaste el dinero si, jeje, pero cobra 500, será un poquito un juego del este no es cuando, esta vía con el gráfico vulcan que se va a dejar unas partes un poquito, pero lo bueno es que no va a tener errores de gráficos creo que compensa eso, a que bajo llamo eh no hay nada que, 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 que lanza, que lanza este espera que que, que, que estas galletas que parece que, que lanza, que lanza que lanza lo mate no quería matar lo lo que se hizo y se murió que se me va a oi tiro botones, we si te cuido porque no, Monty Monty ay, estos topos yo lo odio pésalo, pésalo de mi parte oi, pero espera, esto debe salir para algo eh esto es de 500.000 topos muertos galletas, si, vamos a ver el capítulo de ahi van a ver que vamos a pisar como 500 topos y No, pero no sale así Ok, vamos Hay dos cosas que van a tener hacia abajo Quizás algo arriba O en medio de ellos, ¿no? ¿Juntos, no? Por ejemplo, esta primera En 5 de siglo La primera era la misma Me gustaba preocupando Todavía no se va a dar una flor, así que por ahí ya se va a dar una flor Supongo que Si le pego a... Ah, ok, es lo que yo iba a hacer Aquí también hay algo, mira Pero, pero, no lo atacaste Lo que hago, pero... Pero, pero, ok, 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 ok Me encontré aquí No, piso, listo, vamos a... Pero, listo, ahora sí Allá, cuando me... Pero tú no... ¿Qué te sabes? Me detuviste Eh, déjale verlo, pero no había nada bueno Esa estaba la flor por aquí Ok, no había flor aquí arriba pero si se vea algo escondido como yo no sé de arriba no hay nada no sé pero me acabo de morir ni siquiera se pone tu cosa el topo lo retopo a ver aquí el valor topo no vale nada le hay cuidado eh para hay que subir hay que subir pues pero algo de arriba que tenemos las balas pero no hay nada no hay nada de interesante creo que si había algo no 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 sube la camara si no sube la camara porque no hay nada segundo no? si según yo oh si había la vez pasa si pasamos por aquí te acuerdas? no llega no te estoy haciendo llegar wey si tío tómalo de arriba soy muy ahhh pero no deje de quitarme ya está jajaja bajaré 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 para hacerlo aquí no gasto jajaja tiene que salir para bajar una jajaja 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 yo no la tengo nada jajajaja voy a morir ayuda ajajaja eso mejor que carguen las texturas no? conviene porque quizá evitamos errores gráficos come 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 ojo jajaja jajaja Maravilloso Qué raro Me ha horror estado esas cositas del piso Vale ya, vamos Creo que no hay nada raro Abajo ya habrá algo Quiero lanas Gracias Ok, ya tengo que ver Un topo que recojo Un topo que recojo Ah, ahí te muerto Doble esquema Y quiero que... ok, es automático, es automático Yo también Vale, vale azules Donde grande Vamos Ok, le voy Eh Ah, eso no eran esas cosas Ok Me parece que lo piso por el piso Allá arriba está, eh Easy Ok No claro Ok, otro lo vamos Yo creo que estoy con la lana Lene Ya está Casi Ok Ok Pero vean, se está ahí Ahí está A ver, déjame, déjame hacer lo mío No, oiga mejor que voy a hacer Pero no voy a subir vuestra vida Pero no No hay más Es de la vez No hay más blasfب ¡Monty, ven! Y se puede ver un Monty Lo abrizo Hay un tubo aquí Tienes que dejarlo porque está así Ok Vamos ¿Cuánto vamos en...? Aunque hay que ir rápido Hay que comer todo para soltero No puede ser No puede ser Jolín ¿Otra vez? No se puede No se puede No se puede Hay que volver a intentarlo Regresar y volver a entrar, ¿no? Pero iniciamos, ¿no? Vamos, no Al final ya pasamos por ahí Vamos fuera de cámaras Ok, vamos ¡Cuidado! Listo, vamos Acá arriba, vamos a checar No hay nada, no hay nada aquí Bajen galletas Hay que atacar las galletas, ok 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 Uy, aquí no hay nada Uy, aquí no hay nada Uy, aquí no hay nada Toma Es para abajo Uy No hay nada No hay nada, eh Uy, aquí no hay nada Más que esto Qué raro No hay nada, eh Nid Oh Un aplauso Pum Ahí la puse Que me creen Queda jugada Creo que por arriba Esse pudo pasarán ¡Ay, ya! Esa está Cómo se puede tomar pero... No sé qué pasó ahí, pero ya cogimos. Espete. Sí, era la flor. Nos faltó dos flores todavía. De estas escondidas. Una carrera. ¿Qué cosa va a estar carrera? Mira. ¿Cuánto cuestas? No va mi video. Uy, no sé, se lo va mi... Ayuda. Ya, sube talleta. Ok. Voy a subir de este lado, creo. No. Los dos podemos subir. Si no te mueras, subíamos. No te mueras. Quédate en un solo lado. Estoy en un solo lado. Solo sube. Ok. Ya está, llegas. Llega galleta. Ahí está. Ya está. Llega, llega. Vamos. Nos falta una todavía. No vi dónde estaba. Mis lanas. Listo. 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 Hijo. No hay otra flor para comer esto de aquí. No hay sufrirismo. Estamos así con eso que están saldando como locos. Las otras, que se han saldando como locos. Uy ya, la otra flor es atrás, verdad? Ajá. Ok. Ábrete galleta. Ok. Ábrete galleta. galletas se caen, no se si son galletas pero son algo, porque si saltas no te agarra no te piensas cuando vas abajo, no te mueras ok, me moriré son millones 90 se moriré se moriré, te dije oye iba a agarrarlo ay no mira Justin bueno no ganamos nada, pero vamos a desgrasar por lo que falta fuera de cámaras ¿cuánto cuánto? completo en esa parte de que si no se nos atascó no podemos entrar por la puertita ok, esta bonito este el vulcan como gráficos se le de un poquito, pero solo un poquito el Yoshi el chocolate o el chocolate ok, temete de Yoshi o todavía no, pero vamos a traer al mundo creo que no vamos a morir esta de aquí, un cohete un cohete para dormir no me acuerdo yo no me acuerdo, vamos por la flor que no falta poco toquen la de arriba jajaja no te caigas espérate, todavía no ves me va a posicionar mejor adelante y la comes ya yo voy adelante, tú vas adelante yo ya posicionate justo cuando vamos aplánalo, aplánalo, chancas los tres y vas a aplánalo mira ok, pero debajo ya 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 Es que si pisaba, si pisaba se cerraba, si o no, por eso fui volando, ok, solo tengo que pasar el último Si, solo la última flor, ok, vamos adelante Todos acabamos de salir del video, ok, estamos en el mundo principal, prueba una prueba gratis Oye, a poco tiempo puedes probar cualquier ingenio que puede haber gratis Si? No importa, vamos, el siguiente nivel, ok Si te olvido Yuchigalleta, vamos al siguiente Equilibrio y vencerás Uy, somos dos, pero equilibrame, esto va a estar difícil Veamos Quizás tú no te cobardes nada, pero tenés que ir para uno, luego para otro, luego para otro Me acargo un poquito siempre Adelante, ok Era este, no? Si, ese era El de las malditas lunas Ah, las lunas Y las estrellas ¿Te acuerdas? Si, un poco, tenemos que subir y subir Ah, el sufrimiento total Uy, si eso No era tan difícil, pero Era molesto Oh Bueno, trágate todas Pero lo vas a bajar Ah, pero hay que los a todas Recuerda que siempre Uy, no había nada aquí No, no se ven No, no se ven Por favor Listo A ver, sigamos, a ver, sigamos A ver, estrescámonos Ah, ah, no Ok Espera, 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 acá hay algo Si Si Acá abajo del este Abajo de la piraña De la vía, ves Lo viste, lo viste No No, no lo viste Ah, ahí Espérate, te llamo Ya, pero hay que ir para allá Au, no, sube mucho Porque Uy, lo fuimos los Ok, el primero Y yo no salí por eso Ya no tengo más Tu eras solo Uy No, es contra Es contra el rollo No pasa Que cosa Me siento desesperado por gusto Era contra el rollo Pero si pasas Comimos todas Hay falta uno Está abajo Está abajo No Aquí no me sirve Este no es del mundo Y la de un Sí, sí Vamos Pollos, hermano Esos pollos gordos No me sube Espero que no haya No nos dejemos nada Aunque nos falta Una flor por ahí Quizás esté por ahí La flor que insultamos Ok, subí Ok, hora de correr Ok, hora de correr A correr otra vez Ojo Y si puede hacer esto Toma Aquí está Come, come No sé si será No, no nos ubicamos nada Nos gusta Nos gusta nos asustamos A comer Ven No te añagas nada Uy, nos falta todas las flores No, como ni una flor Está raro eso Porque No nos tengo que ir para comer Agarra eso ¿Y qué estoy haciendo? No, no, ¿qué? Pero nos faltan todas las flores ¿Eh? Nos vamos Sí, sí, sí Va, qué contigo No hay nada Bueno Ahí hay una flor ¿Viste? Dentro del cuate Mira Dentro del cuate Mira Abajo, abajo ¿Pero cómo voy a entrar? Por abajo De vez de entrar Ay, ay, ay Hay que mover esto Ajá Y la garra está ahí Ok No, no, no No, no 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 Ya no 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 El cuate Te cae más Y Segunda Ay, nos falta otra Hay que regresar Vamos Ajá Están atrás Y sabes Como no está acá en medio Que está sosteniendo en medio También de las cosas Te digo No me dijiste nada Dije que había que comer Te gusta Pero no dijiste que estaba oculta Tira tus pelotas Ok Bueno, tú dices Vamos a jugar Listo ¿Qué hizo? Injusto Era para la Era para la ¿Por qué se puede hacer una cosa Antes de este tiempo? Sí, la hacemos otra vez Ah, listo Vamos De verdad Pero sí No hay nada Arriba Acá 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 Pero ¿Cómo llegamos? Dime que no es la nara Sí, pero ¿Cómo llegamos? ¿Arriba? Hay una forma de... Hay que subir por arriba Parece No, esa bola No, esa bola que llega acá Ven, ven, ven Ven, bolita Ven, 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 ven Ay, son dos Ya lo quiero ya Ya lo quiero Shinga Su bolita Es que esa bola La de sube ¿Y si te traigo la mano? No, wey, mal idea Todavía es cuestión de esperar esta cosa misma y saltar nada más Y ahora es Tercera Mucho, ahora necesitamos las lanas ¿La lana? ¿Dónde estará? Acá, acá está Esa es la salida Gracias por no hacerle seguir Ah, bien No hay milana grande No hay milana grande ¡Guau! ¡Jajaja! ¡Está pixeado! Ok Empecé a vivir Espera, 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 espera Espera, espera Y me lloro de arriba No puedo comer Hay que... Hay que buscar las lanas Las lanas necesarias para subir, ¿no? No, no comer No comer más todo porque todo no se va a poder ¿Por qué comes todo? Es que... Solo por orden, pues Ahora sigue esa de ahí Y ese sí hay que... Solo para subir Yo no pude Espera, 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 espera ¿Qué tal? ¿Qué tal abajo? Si se avanzó, se va a cerrar Tiene lo mismo, ¿no? Sí Ya vamos Empezaste algo por abajo, había ido algo por abajo, no sé No, ahora te tienes que morir porque ahí es el camino que empezaste al parecer Ni... No creo No, no es para subir para acá, para subir más arriba, ¿no? Sí, pero fue a ti la lana Uy, no? No es para subir más arriba Ay, un niño Tiene que aportar solo... Tiene que probar Esta es la a... Está bien, todavía no hay ganas, no hay nada Odio mi filho Algo más... ¿Qué tal? Esto es... Herencia wey me ha superado la lana abajo ya toma toma esta es tu lana sale wey ay ese es mio ok, espera, espera, espera te faltaba una lana creo no creo dos ovillos o una lana ok una flor dos lanas y una flor tened cuidado, acá abajo debe haber una uoooooo acá abajo debe haber algo de hecho lo saque con mi lana si, si, pero esperate ya está, le di, tengo mio este juguete no avanza avanza juguete si no se muere no, es que es parte del si, es importante si, es importante que haces ah, tu tienes ganas jejeje te tragaría pero no me fui uuuh, yo me acuerdo de esta cosa pero que me saca wey, ahora como voy a subir asi aqui hay lanas un mes, un mes listo, hay que buscar ya no te voy a ayudar eh no te voy a capilar hay que buscar no me impreven uuh y ahí está loco ya que amo creo que es la indicacion para saber donde están las cosas si Ah, mira, aquí hay dos, uno está abajo y otro está arriba. Pero eso es una flor. Pero, una lana. No, ahí, pero nos falta una lana más atrás, mira. Vamos. Hay que rebuscar a estos como locos. Ya, chapa, chapa las lanas, entonces chapa las lanas. Mi mamá ayuda en lanzándolas. Buen día. Tú me acabas de comer y me acabas de quitar todas las lanas. ¿Y qué te vas a ir lanzando las lanas? Deja de hacerte el chiste. Aquí arriba. Te quiero salvar. Casi me mata, güey. Ven aquí. Estamos, este, este, encima, encima de este, pasa por ahí. Vale, aquí, aquí voy. ¡Esa! ¡Esa! Bien, bien, bien. Sí. Después hay que lanzar las lanas para chequear dónde está la lana. ¡Esa! ¡Gracias! 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 Hay que volver, parece, ¿no? ¡Aquí no hay nada! ¡Ah! Sí, de tomate, pero tenía aquí en tu gana. ¿Cuando flores faltan? ¡Solo falta una flor! No, no, no me mataste. De hecho, me sacaste. Acá hay un tubo para comer a todos esos tipos, eh. No, gracias. ¡Gracias! 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 Ya, no, de verdad, vamos acá. ¡Vámonos! La última flor debe estar adelante. Está. Ahora tengo, la última flor va a estar raro. ¡Vamos! ¿Cómo están las flores? ¿Qué me nota que una de esas flores tiene? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 No, no hay que refinarlo. No hay que refinarlo en esta. ¿Dónde está el cojo, no? Bueno, no hay que refinarlo ya. ¿Dónde está ahora, no? Oye, vamos. Vale. No hay que refinarlo ya. Pues no. ¡Sí! No, nos falta una flor y es donde se ha metido esa flor. Es la única que falta eh. Además son todas cambias. ¿Dónde está era? Yo creo que estamos acá. Por fin conseguimos una del nuevo mundo Y estaba contra difícil encontrarlas Deja de saltar encima de mi No hubo nada esta vez A ninguno de las dos Ninguno ni el otro Estaba difícil conseguir la flor Porque balancear era todo Buen nivel de balanceo Una estrella estaba donde la Completo, nos faltó un sellito ¿Dónde estaría ese sello? Si hemos comido todo lo que hemos jodido Que se estaba escondido Ok, segundo nivel pasado Y encontramos 360 parches ¿360 ya? ¿Tantos? Es lo que nos faltaban muchos parches, no? Ajá Y seguimos al Yoshi ¿Cómo te llama Yoshi? ¡Juguete! 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 Su carrera tiene una estrellita Y sus patas también Así que cambia de Yoshi Y llegamos al siguiente nivel Un Shagai Está trepando Este también debería ser el de Mario World Este también debería ser el de Mario World Ok, aquí vamos a dejar este capítulo de Yoshi World War Un capítulo calmadito, tranquilo No como el anterior Horrible Nos ha tardado como una hora Si, ahí sigue recibiendo eso todavía Ok, aquí vamos al capítulo chicos Espero que les haya gustado tanto como a nosotros Si fue así un like y un bonito comentarios Se los agradecería a muchos Y además suscribanse al canal para tener más videos de Yoshi World War Nos faltan muchos niveles todavía, eh No sé cuantos niveles son Ok, hasta la próxima chicos, adiós Oye, creo que este es el nido, eh Ese es el nido, güey Parece que es de la gallina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!